Tenemos una planta sensacional que les quiero mostrar, que es una Drácula gorgona santina. Miren qué linda planta, que va a tener más de ocho flores. Apenas está empezando a abrir, esta es la primera flor, esta es la segunda flor, y tiene ocho botones por abrir. Pero miren qué belleza de forma, de color, es albina, esto es una belleza, es una planta que verla en una exposición puede ser de lo más raro que hay. Entonces vamos muy contentos con ella, vamos a ver, vamos a exhibirla perfectamente para que todos ustedes que estén visitando florecer se la puedan gozar. Vamos. Es muy interesante esta planta porque es albina, porque normalmente la especie es café y miren la cantidad de pelitos y lo plano que es esta planta, es una flor perfecta, es una flor única, muy poquitas personas en el mundo tienen esta planta y es digno de ir a buscarla porque la verdad no más de cinco personas la tienen en el mundo de lo rara que es. Aprovechen y vamos a visitarla. También una de las plantas que me parece importante que ustedes sepan que va a estar en el show es este porroglosum. Este porroglosum es una belleza porque los porroglosum tienen una característica de que para poder atrapar el insecto para la polinización se mueven como si fuera una carnívora. ¿Lo hacemos? ¿Quieres que lo hagamos? Aquí vemos que cuando el insecto se posa sobre el labelo y se cierra. Vamos a ver, esperemos que Lina esté preparada. Espera, esto va a tocar evitarlo porque no enfoca. Eso ahí ya sí. Miren cómo se cierra. Ese cerró suavecito y ahí trapo el insecto sin que se diera cuenta para apretarlo y hacer que pase por los lugares que necesita que pase para preñar la flor. Aquí tenemos otra planta, una belleza, un escafocefalo. Miren la cantidad de flores que tiene, donde va a estar en este show impecable, sensacional. Tenemos muy buenas plantas. Ustedes les va a gustar y van a buscarlas en el stand de Alma del Bosque para que vean la gran variedad de plantas que vamos a sacar. Porque de lo que se caracteriza Alma del Bosque es que tenemos muchas especies diferentes para que ustedes se deleiten de la gran diversidad que tiene Colombia. Aquí tenemos un escafocefalo espectacular. Miren que parece unos cachos de búfalo. Espectacular, miren con estos dos pétalos, estos bien lindos, con esta belleza de labelo. Es una planta que parece cachos de buey y está florecido por todas partes. Miren qué gran planta, como está florecida por todas partes. Es una planta que hoy está haciendo un show fantástico. Y vemos esta más de valia, Highland Monarch. Es una planta linda, es un híbrido. Es una planta producida en Estados Unidos, en el vivero Golden Gate. Y es una planta que hoy la vamos a mostrar con muchas flores abiertas porque faltan por abrir unas cinco o seis flores adicionales. Entonces va a salir a ese show de forma impecable. Miren el tamaño de la flor, la belleza, el color, el grosor de los pétalos. Es una planta sensacional. Vamos. Lastimosamente en más de valias no estoy muy preparado porque estamos resembrando mucho y realmente se nos ha perdido mucha floración por este invierno tan impresionante. Aquí tenemos una tricetela preciosa. Miren qué belleza de plantica, como está bien florecida. Y apenas se están abriendo muchas flores que yo sé que va a ser una planta que la voy a poner, como digo yo, en la mitad del centro con esta cantidad de flores por abrir. Sensacional. Aquí tenemos otro escafo sépalo. Miren qué belleza de planta. Miren qué hermosura de floración. Es mejor no hablar tanto, ¿cierto? Y dedicarse a ver este espectáculo de floración de esta planta. Aquí volvemos a ponerla en su sitio, que la tenemos en un lugar fresquito para que dure bastante la floración. Vamos. Aquí tenemos una más de valia, que apenas va a abrir. Esta se llama más de valia roce alba, que es amarilla con blanco. Sensacional. Y trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce flores por abrir. Creo que va a ser un excelente show. Vamos a ver esta otra más de valia multiflora. Venga, se las muestro. Miren que todavía no han abierto sus flores. Ya casi están por abrir. Pero en cada inflorescencia van a salir con dos flores. Y miren cómo está de bonita para ser bien presentada en este show de florecer. Aquí tenemos otro escafocefano. Miren, otro pequeñito por abrir. Miren la floración que tiene esta plantita. Miren eso. Miren para que Lina la ponga de frente. Y miren la floración que tiene esta planta tan impresionante. Aquí tengo otra belleza, que es este porroglosum. Miren este porroglosum precioso. Que parece, es una belleza, una especie de aquí del oriente antioqueño. Que parece como si tuviera una mosca ahí asentada. Este va a salir con una, dos, tres, cuatro flores. Y aquí otras tres, tres con siete flores. Creo que va a ser una planta que va a ser un excelente papel en este show. ¿Cuánto llevamos? Bueno, aquí en odontoglosium, que es una especie de tierra fría, vamos a sacar esta belleza de una miltácea, que es un híbrido odontoglosium con brácea y de miltoniopsis. Y vean qué belleza de planta, muy linda, muy bien florecida, espectacular. Y apenas está terminando de abrir, con muy buen color y muy buena forma. Es una planta espectacular. Vamos a ver qué más va a abrir. No sabemos qué nos va a pasar de aquí a quince días, o a ocho días que nos falta. Aquí está abriendo este odontoglosium híbrido blanco. Apenas está abriendo. Creo que puede ser muy buen papel. Vamos a ver cómo nos funciona, pero muy buena forma. Aquí vemos un odontoglosium campeón. Estoy matado con esta planta. Aquí faltan dos flores por abrir. Es un odontoglosium crispum, pero espectacular, de una forma sensacional. Muy bien hecho, muy redondo, muy plano en la velo. Es una planta que difícilmente le van a ganar dentro de odontoglosium especies, porque realmente es una planta demasiado bien hecha, con muy buenas formas. Y aquí al lado, para que se aterren, es otro crispum, pero mírenlo, pecoso, lindo, de buenas formas, pero nunca va a llegar a ser de la calidad que les acabo de mostrar, que es muy bonito, pecoso, pero que le faltan unas formas más bonitas, de mejor calidad de flores. No son flores tan grandes y tienen unos huecos por aquí que no la hacen de que sea una flor tan espectacular. Y allá vamos a ver esta enciclia. Esto que están viendo aquí, esto, una, dos y tres varas. Es una enciclia vitelina, que es una enciclia de las únicas, que es de tierra fría, pero que tiene unos colores impresionantes y tiene la característica buena de esta planta, es que tiene muchas flores en una sola varita, que lo normal es que no tenga tantas. Entonces, por eso estoy muy contento con esta planta. Aquí tenemos esta belleza de espatoglotis. Mire qué belleza. Rojo, precioso, vea qué belleza de planta. Es una planta que ojalá me alcance, yo creo que de pronto se me pasan las flores, pero estoy de un feliz porque estas plantas que son verdes, con flores tan fosforescentes, llaman mucho la atención. Y la verdad, aquí tengo dos planticas que están florecidas a la vez, no pueden salir las dos, pero es una planta que es digna de mostrar, porque nunca la he visto en una exposición y es un espectáculo de planta. Vamos. Aquí les quiero mostrar que podemos ver acá, aquí tenemos otra, otra miltonia como las que les mostré ahorita, apenas formando, sin abrir los últimos botones, y va de una calidad impresionante. Vale la pena que la cuidemos, porque realmente es una planta que va a ser un gran papel y está feliz con todos estos crecimientos que está haciendo. Aquí vemos un pleurotalis, truncata, precioso, mire la floración, es santino, muy bien florecido, que esto va a participar con pleurotalis, y miren la calidad de la floración, pero tengo uno que es tipo, que ahorita se los muestro, cuando demos la vuelta, que yo creo que es un pleurotalis sin igual, porque la verdad, está súper bien florecido, vamos a darle una palomita a todo el público, antes de voltear al otro lado, pero es esta planta, mire que esta planta que les estoy mostrando aquí, mire qué belleza de planta, es de una floración impecable, espectacular, está para alquilar balcón. Vamos, dentro de los pleurotalis, vean el que tenemos aquí, también, que va a competir también, porque tiene una característica impresionante, es que en sus puntas, están las flores, es un pleurotalis, que mire, ahí está muy lindo para mostrarlo, es una planta que va a estar en su show, perfecto, ideal, vamos a quitarle la semilla, que viene con semillas, no quiero que tenga semilla, para que se dedique a florecer, aquí las tenemos todas, fielmente cuidadas, para que todo funcione muy bien, aquí tenemos un porro, este, lepantes, donde todas sus flores, están debajo de la hoja, mire qué belleza de planta, muy bien florecida, y es porque, esto viene de una zona, donde llueve mucho, entonces las mismas hojas, tapan la flor, para que no le pase nada a las flores, aquí tenemos un zootrofim, que también va a participar en la exposición, y mire la floración, que tiene, con sus hojas muy raras, porque, por encima son verdes, y por debajo son moradas, aquí volvemos al mismo pleurotalis truncata, para que Lina lo muestre por este lado, que vale la pena, que vean este espectáculo de floración, mire qué belleza de planta, mire esto, la verdad, nunca en mi vida, lo había visto, tan bien florecido, como está florecido hoy, vamos, aquí tenemos, esta belleza de, polisignis, no sé si alcance, no creo que alcance, porque está, con una vara muy bonita, florecida, no creo que alcance, pero en todo caso, es una planta, que hoy hay que mostrar, porque, está, de muy buena calidad, y ya para terminar, les voy a mostrar, tres plantas especiales, en este video, y ya seguimos, con las plantas, de clima medio, aquí vamos a mostrarles, este epidendrum, que está, muy bien florecida, todas sus varas, tienen flores, todas, sus varas, tienen flores, mire esta de otro, mire cómo está, de florecido, esta belleza de epidendrum, está, de verdad, impecable, mire la floración, que tiene, este epidendrum, es, parece, un, un epidendrum, de encaje, porque las flores, son, impresionantemente, pequeñas, y, muy lindas, espectaculares, es un epidendrum, y para último, para terminar, en este video, aquí la sobralia, piedra y tai, que es una planta, que tiene mi nombre, porque es una planta, nueva para la ciencia, y que aquí, la tenemos florecida, con dos flores, que es una sobralia, que puede que, no nos va a alcanzar, para el show, pero van a venir, otros dos o tres botones, entonces, de pronto, vamos a tenerla, en el show, y miren, una nueva especie, que está, a mi nombre, en el stand, de Alma del Bosque, bueno amigos, para terminar, les quiero decir, que, que, los espero, en el show, de florecer, y que vengan, a partir del 3 de agosto, a visitarnos, en el jardín botánico, yo creo, que las puertas, están abiertas, desde las, 8 de la mañana, no se lo pierdan, van a ver, una gran cantidad, de plantas, más de 2 mil, plantas florecidas, todas juzgadas, excelentemente, bien expuestas, y que, aprovechen, que es la feria, más hermosa, que tiene Colombia, en flores, no se la pierdan, que muchos visitantes, ya están agendados, para que vayan, al jardín botánico, a la exposición, florecer, de la sociedad colombiana, de orquideología, los espero, por allá, en el stand, de Alma del Bosque. ¡Gracias!